Gracias, Presidente. Un saludo a los colegas. En realidad, es de justicia esta ley. Pero, señor Presidente, colegas congresistas, tenemos que hacerlo con responsabilidad, porque esta ley ya se aprobó en el Congreso en el 2010. Y fue observada por el Ejecutivo. Y en esta oportunidad no queremos eso. Queremos, como ha manifestado el Presidente de la Comisión de Economía, conjuntamente con el Presidente de la Comisión de Trabajo, consensúen y hagan una buena ley, un buen proyecto que sea aprobado acá y sea aprobado en el Ejecutivo. No, porque ya el pescador ya no está para esperar más. El 2010 estuvo en este Congreso y el pescador sigue pasando penurias. El pescador, para tener una jubilación, tiene que hacer un juicio al Estado. Entonces, eso ya no. Por eso se quieren las reglas claras. Y una de las reglas claras es, haciéndole una pregunta a los Presidentes de la Comisión, si ellos han contemplado en el proyecto un sustento técnico financiero de un estudio técnico actuarial, que es lo que recomendó el Ejecutivo en esa oportunidad. Formula esta pregunta teniendo en cuenta la importancia de la sostenibilidad financiera del nuevo ente que administrará los fondos y porque la tercera disposición final del dictamen dictaminado por la Comisión de Economía dice que cualquier iniciativa sobre la materia tendrá que estar sustentada en un estudio técnico actuarial. Según la Comisión Nacional de Gestión Unitaria de los Pescadores Activos y Jubilados del Sector Pesquero, organización que aglutina a varios gremios pesqueros de todo el litoral y en comunicación llegada a mi despacho, el proyecto carece de este sustento. Entonces, señores, sería aconsejable tener esto ya que existe un estudio técnico actuarial sobre el tema hecho por y recomendado por la encargada de la Pontificia Universidad Católica para que recomiende los porcentajes y aportes tanto para los trabajadores como para las empresas pesqueras en el aporte que tengan que hacer para crear este fondo y de esta manera tengamos el sustento y ya no más juicios entre los pescadores y en este caso con el ente que administrará estos fondos. Está bien, se debe aportar para tener este fondo porque es necesario que el pescador salga ya en su jubilación y de inmediato como cualquier trabajador pueda recibir su pensión. Eso, esta ley tiene que salir bien para que el pescador una vez que esté aprobada esta ley en el Ejecutivo pueda él, el que se jubila, cobrar su plata y los que están jubilados tener la pensión que se merece porque muchos pescadores no tienen al momento la pensión que se merecen por lo menos que con esta ley que va a ser de justicia lo tengan. Muchas gracias.